Hola, estoy con Luzma, estamos en Radio Mujer y esta es mi primera entrevista del día después del paro, me encanta que sea en Radio Mujer. Yeah, obviamente. No se le pierdan hoy a las... Dos de la tarde. A las dos. Hola, estamos por entrar en vivo, pónganle... El link informativo en el Facebook y en Twitter. Estamos aquí en Planeta, Planeta 94.7 en Guadalajara, mi casa. Mi casa dentro de mi casa, porque Planeta es mi casa de por sí. ¿Qué onda? Aquí el culpable de que haya salido masticando chicle con la boca abierta en entrevistas del otro día. Hola, ¿cómo están? Y vamos a grabar una entrevista, ¿cuándo sale? Sale a finales de marzo, van a poder escuchar la entrevista y en las 10 del Planeta el fin de semana. Bye, bye. Hola, ahora vamos a hacer entrevista en vivo en Romance, para que lo pongan ya, ¿en qué frecuencia? 99.5. O en el Facebook Live de su estación, digo, sí, no. Pónganle a la buena onda porque vamos en vivo y yo quiero saber cuál es tu frase. A ver. ¿De cuándo vuelvas? Vamos a ver, uno, dos, tres, ¿qué dice? Yo que contigo me pierdo y sin ti también. Por With or Without You. ¿Dónde andas? Y estoy llegando con mi amigo. ¿Qué pasó, chiquitita? Mira lo que tengo para ti. ¡Pérate! Y ya vamos a grabar una cosa aquí increíble con este piano rojo que ya me dejaron tocar. Delicioso. Desde Hexa, Guadalajara.